¡Hola! ¿Qué tal amigos de Locura Tiburona? Estamos felices y contentos y aquí me encuentro con Elías Meriño disfrutando lo que fue esta victoria del tiburón hoy ante el Deporte Tolima Claro que sí, victoria importante para el equipo barranquillero que da ese envión anímico pensando en el camino que se viene porque todavía no se ha ganado nada se consiguió la victoria pero ahora tienen que pensar en los otros encuentros que se vienen que son ya 6 partidos y que de 5 o de esos 6 tienen que dar 5 por lo menos y eso es lo importante, falta el Tolima, el hijo favorito de Junior de Barranquilla Arco en cero por supuesto ahí se le da a ese voto para mí la figura William Jefferson Martínez excelente y una definición excelsa por supuesto de Leider Berrío que entró bien y que demostró y le dijo Freddy Neitrosa aquí estoy yo este puesto es mío y me quedo con él No y la verdad que la llegada de Bolívar me ha sido muy positivo para Junior tres victorias, dos empates, una derrota, el equipo viene de menos a más ya son dos triunfos de visitantes y la verdad que lo de Bolívar ha caído muy bien el equipo barranquillero los jugadores le están copiando a pesar de que muchos pensábamos que el carácter de Bolívar iba a ir en contra de lo que los jugadores querían o sentían por ser un técnico más exigente y a la final pues está dando resultados en estos momentos pues Junior no entra a los ocho pero está muy pegado del noveno, del octavo, del séptimo, del sexto, del quinto incluso todo a menos de tres puntos de todo ello en general lo que te habla de la gran recuperación del equipo barranquillero Se viene Jaguare Se viene Jaguare por supuesto a las 6 y 20 de la tarde en el estadio metropolitano el día sábado, eso sería 22 de abril Junior queda en la posición número 10 si hacía un gol más llegaba a la posición número 9 pero lastimosamente no fue así pero bueno lo importante es que se ganó 1 a 0 también se gana me quedo con la filosofía del Bolívar Es más voy a invitar aquí a Carlos en nuestro canal para que también opine Carlos tú como viste el equipo barranquillero hoy Hola, hola, con las buenas noches para todos los seguidores de MAP TV Sports y Locura Tiburona se mantiene la paternidad de Junior de Barranquilla sobre el Deportes Tolima y triunfo clave, clave para ir pensando en seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares luego de las 10 primeras jornadas nefastas y ahora en esta segunda parte del primer semestre Junior está sacando resultados y hace rato que no pierde ante América de Cali fue la última derrota y a ganar de local hay que respetar la casa mi estimado güey Claro que sí y ahora más que nunca uno dice Elías cómo duele ese gol del chino que el partido anterior entonces imagina con esos 3 puntos el equipo hubiese estado incluso hoy entre los 8 Claro que sí, bueno nos vemos mi gente, chao, disfruten de esta victoria del cuadro tiburón